La reflexión, colocados, respetables personas, tanto hombres como mujeres, que tienen este tan gran privilegio de ocupar un lugar en la presencia del Señor. Qué bueno que vino, amigo, qué bueno que se esforzó, qué bueno que vino, señora, qué bueno que usted tomó un esfuerzo y vino a la presencia del Señor. Esta noche, una vez más, el Evangelio se va a anunciar, se va a predicar. Una vez más, Dios, en su bondad, en su paciencia, prolonga su misericordia para el hombre y la mujer, dándole otra oportunidad, pero ojalá, amigo, ojalá, señora, señorita, que no lo vaya a desaprovechar. Mucha gente, oiga, amigo, oiga, joven, oiga, señor, señora y señorita, muchas personas tuvieron la oportunidad que usted tiene esta noche. Dios les volvió a dar otra oportunidad, pero ellos cerraron su corazón al Señor. No quisieron, no quisieron abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Ahora lo lloran, lo lamentan, oiga, amigo, oiga, señora, pero es demasiado tarde. Pero usted que tiene la oportunidad, amigo, desde aquí adelante hasta ahí atrás, señora, señorita, que está sentada aquí adelante hasta ahí atrás, quisiéramos suplicarle un momentito más de su atención, o quisiéramos suplicarle su atención. Algunas personas vienen oyendo el Evangelio desde el día miércoles que se comenzó a predicar en este lugar. Algunas personas estuvieron oyendo el mensaje del Evangelio en la tarde, pero quisiéramos suplicarle otro momento de su atención al mensaje de Dios. Quisiéramos una vez más hablarles acerca de Cristo. Quisiéramos hablarles acerca de Cristo, el Hijo de Dios, que un día descendió del cielo a este mundo miserable, a este mundo pecador, cuando Dios se quiera viendo del cielo a la tierra. Oiga, amigo, oiga, pobre, oiga, señora, la condición de la humanidad, se queda viendo la situación triste y lamentable que vivía la raza humana, se queda viendo, Dios. Oigan, personas del cielo a la tierra, como la obra de sus manos, estaba condenada, estaba sentenciada, para morir, oigan, señores, para morir así en el pecado. Y descender a la condenación del infierno, Dios se queda viendo como el alma del hombre, como el alma de la mujer. Oiga, está manchada por el pecado y no hay nada, ni nadie que tiene, oigan, personas, el poder, la capacidad, la autoridad para brindarle ayuda al hombre. El hombre está esclavo, la mujer está esclava y le esperaba una muerte eterna, una condenación eterna y era seguro, oiga, era segura esa condenación. Cada alma que moría se iba al infierno, Dios se queda viendo como la obra de sus manos, se pierde, oiga, él siente compasión y dice, no es posible, no es posible que el hombre se vaya a morir así, no es posible que se siga muriendo el hombre, que se siga muriendo las mujeres y vayan a ese lugar de condenación. El alma del hombre es preciosa, el alma de la mujer es preciosa, pero tiene un defecto, está manchada por el pecado. Pero, oiga, digo, quiero explicarle, un día Cristo tuvo que venir para abogar su causa, para abogar su causa, oiga, señora, y tuvo que experimentar dolor, angustia, pero quiero mostrarle dos expresiones acerca de Cristo. Aquí encontramos, oiga, lo que esta mujer, por el Espíritu Santo de Dios, llegó a hablar acerca de Cristo. Cuando ella, oiga, llega a hablar acerca de Cristo y dice, mi amado, es plantirrubio, señalado entre diez mil, oigan, señores, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche, ya la perfección son colocados. Oiga, esta expresión de esta mujer, cuando se refiere acerca de Cristo, ella dice, mi amado, es plantirrubio, señalado entre diez mil, esa hermosura, esa belleza que tenía Cristo, oigan, personas, se dejaba ver, y él era distinguido entre la multitud, oigan, personas, él fue distinguido entre diez mil ángeles, no digamos, entre la multitud que le rodeaba, Cristo, oiga, tenía una belleza muy extraordinaria, tenía una belleza muy grande, tenía una belleza muy excelente, oiga, amigo, oiga, señora, no hay belleza, no hay belleza como la belleza de Cristo, pero oiga lo que llegaron a expresar acerca de Cristo, Isaías en su capítulo 52, oiga lo que muestra el Espíritu Santo, esta mujer dijo, mi amado, es plantirrubio, señalado entre diez mil, oigan, personas, esa belleza que Cristo tenía, oigan, personas, era sin igual, los hombres lo podían contemplar, oigan, amigo, su cabeza, oiga, era negra, su cabeza, oigan, personas, desde su cabeza se podía contemplar esa hermosura, desde su cabeza hasta los pies, oiga, amigo, la gente podía contemplarlo, no había defecto en él, no había defecto, no, señores, no había imperfección en Jesucristo, pero oiga lo que dicen aquí en esta ocasión, Isaías en su capítulo 52, verso 14, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera, fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos, de los hombres, oiga, amigo, oiga, joven, oiga, señora, yo le invito esta noche a que usted, esta noche, pueda contemplar a Cristo por la fe, a aquella mujer dijo, mi amado, mi amado, es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su belleza, su esplendor, era sin igual, pero ahora, ahora lo ven, y dicen, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que se perdió tu hermosura, se perdió su belleza, oiga, amigo, Cristo un día perdió su belleza en Cristo, oiga, amigo, ya no quedó belleza, ya no quedó esplendor, oiga, amigo, hay dos, hay dos personajes que hablan y se expresan acerca de Cristo, una de ellas, una mujer dice que Cristo es blanco y rubio, es hermoso, pero oiga, otros personajes dicen que como se asombraron, se asombraron, se quedaron admiradas, atónitas, oiga, se estantaron las personas al ver a Cristo, desfigurado, al ver a Cristo, oiga, es su hermosura, ya no estaba en él, pero oiga, por qué perdió Cristo, su hermosura, Evangelio, según San Juan, en su capítulo 19, en su verso 1, en adelante, por qué perdió su hermosura, y cómo lo perdió, oiga, amigo, lo que dice el Espíritu Santo, así que entonces, tomó Pilato a Jesús, y le azotó, y los soldados, entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bobetadas, oiga, amigo, sabe cómo perdió su hermosura, Cristo, oiga, señora, sabe cómo perdió esa belleza, que en Cristo se dejaba ver, sabe cómo esos labios, que destina la tierra moragante, oiga, amigo, fue desfigurado, y reventado, cuando un día él, él fue entregado, en mano de hombres malos, cuando él, ya tenía un cuerpo, semejante al nuestro, el de él sin pecado, sin mancha, y fue entregado, en mano, de las autoridades, y aquellos hombres, que custodiaba a Cristo, comenzaron, a darle, de puñetazos, comenzaron, a darle, de bobetadas, así fue, oiga, amigo, como Cristo, fue perdiendo, su belleza, así es como Cristo, fue perdiendo, su hermosura, aquellos hombres, oiga, amigo, empuñaban las manos, y le daban, de puñetazos, a mi bendito, Salvador, aquellos hombres, no eran hombres, común y corriente, no eran hombres, oiga, débiles, no eran hombres, oigan señora, no eran hombres débiles, la Biblia dice, que eran hombres, que tenían la capacidad, como la fuerza, de un toro, como fuertes toros, de bazán, oigan señores, esta noche, yo le invito a ver, a Cristo, por la fe, como un día, oiga señora, fue perdiendo, su hermosura, aquellos hombres, extendían la mano, y le daban, de bobetadas, a mi bendito, Salvador, cada golpe, que impactaba, en el rostro, de mi Cristo, cada golpe, que impactaba, esa hermosura, se perdía, sabe por qué, esos puñetazos, comenzaron, a inflamar, el rostro de Cristo, y esas bobetadas, le reventaron, sus labios, a mi bendito, Salvador, ese rostro hermoso, perdió, su hermosura, perdió, su belleza, a aquellos hombres, no sienten piedad, aquellos hombres, no sienten piedad, onceo Pilato, sentencia, a Jesucristo, el Espíritu Santo, dice, así que entonces, tomó Pilato, a Jesús, y le azotó, oiga amigo, Pilato, ordenó, que Cristo, fuese azotado, a Jesucristo, oiga amigo, le comienzan, a desfigurar, sus espaldas, ese cuerpo, como claro, marfil, comenzó, a desfigurarse, cuando aquellos hombres, tomaron, aquel azote, oiga amigo, y comenzaron, a azotar, las espaldas, de mi bendito Salvador, oiga señora, aquellos hombres, toman aquellos azotes, y comienzan, a reventar, las espaldas de Cristo, porque cada azote, que impactaba, en las espaldas, de mi bendito Salvador, cada azote, que impactaba, oiga, le reventaba, su piel, el dolor, era inmenso, el dolor, era insoportable, cada momento, el dolor, se intensificaba, cada momento, el dolor, iba creciendo, pero los hombres, no detienen su mano, azotan a Cristo, le dan azotes, tras azotes, en las espaldas, de mi bendito Salvador, sus espaldas, quedan reventadas, heridas, ensangrentadas, los hombres, no conforme, oiga amigo, o ellos, buscan, o preparan, una corona, entre tejida de espina, y la colocan, en la cabeza de Cristo, y comenzaron, a golpearle, con una caña, que le habían dado, en son de burla, oiga amigo, doblaban la rodilla, y le decían, salve, salve, ley, de los judíos, y le quitaban la caña, y le golpeaban, en su cabeza, esas espinas, comenzaron, a penetrar, en las sienes, de mi bendito Salvador, esas espinas, comenzaron, a hundirse, a penetrar, a penetrar, en la cabeza, de Cristo, oiga amigo, esas espinas, le causó dolor, a mi Cristo, esas espinas, le causó herida, la sangre, comenzó a correr, por el rostro de Cristo, el rostro de Cristo, estaba herido, ensangrentado, desfigurado, amoratado, su rostro, estaba totalmente, desfigurado, ya no había, para ser en él, la gente, lo podía ver, y podían decir, este no es Jesús, la gente, podía ver, y podía decir, este no es Jesús, porque nosotros, lo vimos caminar, este Jesús, era hermoso, era hermoso, pero donde está, su belleza, su belleza, se perdió, pero oiga, lo que dice, Isaías, en su capítulo, 53, versículo 5, dice, más herido fue, por nuestras rebeliones, molido, por nuestros pecados, el castigo, de nuestra paz, es sobre él, oiga amigo, más herido fue, más desfigurado, fue Cristo, fue desfigurado, por tu pecado, amigo, por tu culpabilidad, señora, señorita, ¿saben por qué? el hijo de Dios, fue desfigurado, no porque él, había cometido, algún delito, no porque había, infringido la ley, no señora, él es el indio de mano, el puro de corazón, el que no elevó su alma, a todas vanas, el que nunca juró, con un daño, Jesucristo, nunca le hizo nada, a nadie, nunca le hizo daño a nadie, él, de lo contrario, oiga, él le dio vista a los ciegos, él hizo levantar, a los paralíticos, él hizo, oiga, vivir a los muertos, Jesús, mostró, su bondad, a la gente, pero un día, un día estaba, desfigurado, y un día, oiga amigo, él sale cargando, una cruz pesada, al lugar, de la calavera, donde ahí le clavan sus manos, no porque era pecador, por tu pecado amigo, por tu pecado, joven, por tu pecado señor, por tu pecado señorita, tu pecado, pero los causantes, de que Cristo, perdiera su belleza, tu pecado señora, eres tú, la responsable, de que Cristo, un día quedara, desfigurado, y la gente, que no lo pudiera reconocer, como Jesús, de Nazaret, aquel, que caminó, por las calles, de Judea y Samaria, él estaba herido, desfigurado, y en aquel lugar, de la calavera, llegó aquel lugar, del Golgotha, llegó ese lugar, el amigo, donde allí, le clavaron sus manos, donde allí, le clavaron sus pies, lo levantaron en alto, allí estuvo pendiente, él, desde las nueve, de la mañana, hasta las tres, de la tarde, en ofrenda, en expiación, por el pecado, allí estuvo Cristo, pagando el precio, y el rescate, de tu salvación, allí estuvo Cristo señora, pagando el precio, y el rescate, de tu salvación, allí estuvo Cristo, abogando, la causa del pecador, es tu pecado amigo, es tu pecado señora, era mi pecado, era mi pecado, el responsable, de la muerte de Cristo, fue mi pecado, el causante, de tanto dolor, en la vida de Cristo, fue mi pecado, pero Cristo, sabe que decía, padre perdónalos, no saben, yo estoy sufriendo, es cierto, siento dolor, siento angustia, yo siento angustia, padre, yo siento dolor, yo siento tanto dolor, este dolor, ha llegado a mi corazón, pero perdónalos, padre, no saben lo que hacen, no saben que estoy muriendo, por aquella gente, que está condenada, no saben que estoy dando mi vida, por aquellas personas, que están sentenciadas a muerte, amigo, por ti, Cristo estaba muriendo, por ti pecador, por ti pecadora, Cristo, estaba dando su vida, estando Cristo, ahí pendiente, entre el cielo y la tierra, Cristo llegó a morir, murió Jesús, señores, murió el Hijo de Dios, cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo, se robó en dos, de alto a abajo, en señal, que el camino al cielo, quedó libre, quedó abierto, luego un soldado, oigan señores, se armó, de tanto valor, porque oigan amigo, este hombre, ese miserable hombre, no tenía derecho, no tenía el derecho, de introducir su lanza, en el costado de Cristo, pero ese hombre, ese hombre introduce su lanza, en el costado de Cristo, donde al instante, salió esa fuente inagotable, brotó ese manantial abierto, salió sangre y agua, el agua es el Evangelio, que se predica, por todo el mundo, y la sangre, la sangre de Cristo, es la que tiene poder, para deshacer, ese pecado, que está en tu alma, amigo, esta noche, esta noche, quiero decirte, que la sangre de Cristo, hasta esta noche, no perdió su poder, desde aquel día, desde aquella hora, que brotó, del costado de Cristo, hasta esta noche, no perdió su poder, para deshacer, ese pecado, ese pecado, que está en tu alma, ese pecado, que ha llevado mucha gente, a la condenación, del infierno, esta noche, la sangre de Cristo, tiene poder, para deshacer, ese pecado, eso sí, si lo crees, amigo, si lo aceptas, esta noche, esta noche, amigo, la sangre de Cristo, tiene poder, y sin igual poder, esta noche, si quieres lavarte, esta noche, yo te invito, en el nombre de Jesús, a que esta noche, te levante de tu silla, y te coloque de rodillas, y le digas al Señor, Señor, perdóname, fui yo el culpable, fui yo el causante, de tu muerte, fui yo el culpable, de tanto dolor, en tu vida, fui yo el causante, de que perdieras tu belleza, fui yo el culpable, Señor, pero esta noche, yo vengo ante ti, humillado, Señor, a pedirte perdón, esta noche, amigo, esta noche, la sangre de Cristo, tiene poder, que vas a hacer esta noche, esta noche, esta noche, Cristo comienza, a llamar al hombre, al hombre pecador, Cristo comienza, a llamar a la mujer, a la mujer pecadora, esta noche, ahora la mujer consciente, esta noche, y que diga, es cierto, por mi Cristo murió, por mi sufrir, por mi perestigurado, esta noche, yo lo acepto, yo lo creo, vamos, Señora, esta noche, ven, levántate, de tu silla, no te quedes ahí sentada, yo sé que esta noche, eres consciente, de que tienes pecado, y esta noche, necesitas, de Cristo, ser perdonada, en el nombre de Jesús, quisiéramos imitar, por este lado, la mujer valiente, que esta noche, quiere lavarse, en la sangre de Cristo, yo sé, que por este lado, hay muchas mujeres, que no son salvas, por este lado, hay muchas mujeres, que todavía, no se han lavado, en la sangre de Cristo, yo sé que sí, pero esta noche, hay poder, en la sangre de Cristo, para deshacer, ese pecado, vamos señora, vamos señorita, ven, levántate, de tu silla, de Cristo, a decirle Señor, perdóname, yo tengo pecado, yo soy, una mujer pecadora, pero esta noche, me arrepiento, de mi pecado, me convierto a ti, vamos a esta noche, venga señora, el Espíritu Santo, dice, en Isaías, en su capítulo 1, verso 18, ven y luego, dice, Jehová, y estemos a cuenta, esta noche, es el tiempo, de arreglar la cuenta, con Dios, esa cuenta pendiente, esa cuenta, amigo, esta noche, es el tiempo, de venir a decirle Señor, Señor, yo tengo una cuenta, una cuenta pendiente, contigo, porque mi pecado, fue el causante, de tu muerte, mi pecado, fue el causante, de tanto dolor, esta noche, yo vengo aquí Señor, a solventar, esa cuenta, yo vengo ante ti, y te traigo mi corazón, perdóname, límpiame con tu sangre, vamos amigo, esta noche, esta noche, quisiéramos invitarte, en el nombre de Jesús, y en el poder de su sangre, que esta noche, te levante de tu silla, y esta noche, pégase Cristo, y esta noche, le diga Señor, yo tengo pecado, esta noche, me arrepiento, por este lado, vamos amigo, no importa, el color del pecado, el tamaño del pecado, esta noche, si vienes a Cristo, si esta noche, vienes humillado, ante Él, Él te perdona, vamos esta noche, no te quedes ahí sentado, esta noche, es Cristo, quien comienza, a tocar, tu corazón, no es el hombre, no es el hombre, que toca el corazón, es el Espíritu Santo, el encargado, de tocar, de impactar, de convencer, al mundo del pecado, es el Espíritu Santo, que convence, un hombre por este lado, que esta noche, quiere venir a Cristo, amigo, esta noche, que vas a hacer, con la gracia de Dios, cuánto tiempo, ha despechado Cristo, cuánto tiempo, ha vivido, en el pecado, basta ya, de vivir en el pecado, en esta noche, levántate, vamos pecador, esta noche, Cristo te llama, su voz te dice, ve, no te detengas, un paso te resta, vamos amigo, esta noche, que te pasa, porque te quedas, ahí sentado, yo sé que esta noche, eres consciente, que tienes pecado, de lo que es, lo que te impide, levantarte, lo que vas a hacer mañana, lo que estás pensando, hacer mañana, esta noche, no te quedes, ahí sentado, pensando, para el mañana, porque el mañana, es incierto, vamos esta noche, ve a Cristo, Él te llama, Él toca, toca la puerta, de tu corazón, vamos amigo, que te pasa, esta noche, quisiéramos invitar, una vez más, por este lado, en el nombre, precioso, bendito, del Señor Jesús, confiando, en el poder de su sangre, una mujer por este lado, yo sé que si lo hay, vamos señora, vamos señorita, yo sé que usted, ha sentido, como el pecado, la ha agobiado, yo sé que usted, es consciente, de que su pecado, era responsable, de la muerte de Cristo, y ese pecado, no solamente, causó la muerte de Cristo, ese pecado, ha hecho que usted, lastime, a sus seres queridos, ese pecado, también le ha causado, mucho daño a usted, ese pecado, también le ha traído, mucha ruina a usted, pero esta noche, esta noche, Cristo, Cristo te llama, y esta noche, Él toca, toca la puerta, de tu corazón, Cristo murió, Cristo murió, derramó su sangre, Él fue bajado, y sepultado, y resucitado, al tercer día, y Él dijo, anuncie, el Evangelio, a mujeres, a hombres, a ricos y pobres, el que cree en mí, el que me acepta, será salvo, más el que no, será condenado, esta noche, esta noche, que vas a hacer, señorita, lo vas a aceptar, lo vas a creer, yo sé que sí, yo sé que esta noche, yo sé que quiere levantarte, pero tiene miedo, tiene vergüenza, yo sé que sí, esta noche, vamos, levántate de tu silla, no te quedes ahí sentada, esta noche, ven esta noche, a los que de Cristo, Él te llama, yo sé que por este lado, hay mujeres, hijas de creyentes, familiares, de nuestros hermanos, que por mucho tiempo, han escuchado, el Evangelio, porque lo han despreciado, señora, ¿por qué? ¿por qué? ¿ha rehusado? Venía Cristo, porque señora, esta noche, ya no se quede, el pecado, vamos, levántese, de su silla, yo sé que sí, Cristo está tocando, la puerta, de su corazón, le falta un paso, vende ese paso, sin vacilar, Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vende a mí, y el que me viene, yo no le echo fuera, vamos, esta noche, ven señora, ven señorita, levántate, de tu silla, no te quedes ahí sentada, esta noche, ven y dile a Cristo, que te perdone, lávate en su sangre, cree en el poder, de su sangre, cree en esta noche, en la potencia, de su sangre, vamos a esta noche, no te quedes ahí sentada, bueno señores, el tiempo pasa, pasa de la mente, ya vamos a terminar, con este mensaje, será posible, que no haya un hombre valiente, yo sé que sí lo hay, amigo, que adelante, que vas a hacer, con Cristo, vas a continuar, con esa carga del pecado, vas a continuar, con esa culpabilidad, tu pecado, mató a Cristo, tu pecado, desfiguró a Cristo, y esta noche, será posible, que no vas a desplaciar, yo sé que no, yo sé que esta noche, esta noche, tu corazón, tu corazón te dice, acéptalo, creelo, Cristo te ama, Él murió por ti, Él no te señala de pecado, esta noche, Él te invita, que vengas a Él, vamos amigo, ven levántate, vamos joven, esta noche, que te pasa, esta noche, Cristo te llama, y el Espíritu Santo dice, busca a Jehová, mientras puedes ser hallado, llamar en tanto, que estás cercano, esta noche, es tu oportunidad, de venir a Cristo, vamos joven, que te pasa, porque te quedas ahí sentado, yo sé que esta noche, quieres lavarte, en la sangre de Cristo, yo sé que esta noche, quieres tener paz, en tu corazón, Dios mío, quieres volverte, libre de pecado, vamos a esta noche, levántate amigo, no te quedes ahí sentado, esta noche, ya no despreces a Cristo, ya no lo rechaces, mañana puede ser, sobrado tarde, para que esta noche, la gracia caduque, para que esta noche, la gracia se termine, mañana lo vas a llorar, mañana lo vas a lamentar, sería tarde, amigo, esta noche, que vas a hacer con Cristo, lo crees, lo aceptas, lo recibes, cerca de ti, está la bendición, esta noche, vamos amigo, solo cree en tu corazón, confiesa con tu boca, que eres un pecador, vamos a esta noche, un paso te resta, el tiempo, el tiempo casi, casi nos marca, que vamos a terminar, pero este primer mensaje, será posible, que no hay una persona, yo sé que así lo hay, ahora y esta noche, que vas a hacer con Cristo, te vas a quedar ahí sentado, en el pecado, yo sé que no, yo sé que tu corazón, salta de su lugar, tu corazón te dice, eres culpable, de la muerte de Cristo, pero hoy puedes obtener, redención, salvación, vida eterna, perdón de pecados, vamos amigo, levántate esta noche, no te quedes ahí sentado, esta noche, es Cristo quien te llama, su voz te dice, ven, yo sé que esta noche, tienes una batalla, en tu ser interior, pero que te quiere levantar, pero tienes miedo, tienes vergüenza, el enemigo no quiere, que tú seas libre, pero esta noche, vamos a ser un hombre vencedor, esta noche, tienes que vencer el miedo, la vergüenza, venido a Cristo, vamos joven, esta noche, que te pasa, porque te quedas ahí sentado, no quiero venir acá adelante, ahí en tu silla, ahí donde estás sentado, ahí colócate de rodilla, ahí de Cristo, que te perdone, esta noche, Él te escucha, esta noche, señora, señorita, vamos a terminar, con este mensaje, será posible, que no haya una persona, por este lado, yo sé que si lo hay, vamos señora, vamos señorita, venga esta noche, levántese, Jesús, no se quede sentada, esta noche, porque se queda, solamente sintiendo, ese llamado de Dios, a su corazón, porque esta noche, solamente escucha, la gracia de Dios, que envuelve su ser, y se queda, se queda sentada, vamos esta noche, levántese, que no deje pasar, esta oportunidad, mañana puede ser, sobrado tarde, mañana usted, puede llorarlo, puede lamentarlo, pero sería tarde, esta noche, es la oportunidad, hoy Cristo toca, y está la puerta, de su corazón, quien será la mujer, que esta noche, le va a abrir a Cristo, su corazón, yo sé que si lo hay, vamos señora, vamos esta noche, háblale, a Cristo esta noche, su corazón, Cristo está tocando, Cristo toca, Cristo llama, quien será la persona, que esta noche, le abre a Cristo, su corazón, yo sé que si lo hay, pero por el miedo, la vergüenza, se queda el hombre, se queda la mujer, el tiempo, nos está marcando, vamos a terminar, con este mensaje, será posible, que no hay una persona, yo sé que si lo hay, vamos amigos, esta noche, venga esta noche, levántese, no se quede sentado, vamos señora, levántese, esta noche, árnese de valor, un paso, un paso nada más, y esta noche, usted por la, decir soy feliz, porque tengo a Cristo, en mi corazón, vamos señora, vamos señorita, que le pasa, porque se queda ahí sentada, porque resiste, esta noche, Dios está tocando, la puerta de su corazón, vamos amigo, levántese esta noche, bueno señores, el tiempo, nos ha marcado, nosotros terminamos, con este mensaje, creen en Cristo, acéptelo esta noche, recíbalo, esta noche, venga Cristo, porque la que esta noche, venga Cristo, si lo hace, si lo acepta, nunca se le va a olvidar, que la sangre, preciosa, que Cristo vertió, de su costado herido, ella, limpiará su alma, manchada por el pecado, y que Dios bendiga, su palabra, y perdón por la sangre,